Y te la canta Sergio Racilla a través de los cariños y mis amores para ti Si quieres verme y llorar, dime que vas a dejarme, que tu vas a abandonarme y no piensas regresar Si quieres verme y llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar, si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo, pues tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme y llorar, dime que vas a dejarme, que tu vas a abandonarme Si me quieres ver llorar Música Si quieres verme y llorar, dime que vas a dejarme, que tu vas a abandonarme y no piensas regresar Música Si quieres verme y llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres Música Si me quieres ver llorar, si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo, pues tu amor estoy perdiendo Música Y sin ti voy a morir, si quieres verme y llorar, dime que vas a dejarme, que tu vas a abandonarme, si me quieres ver llorar Música Dime que ya no me quieres, si me quieres ver llorar Música 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 Música